Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, es para hacerte la invitación a nuestro nuevo curso de e-commerce utilizando Dreamweaver con PHP y MySQL, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien, en primer lugar vamos a hacer una presentación y luego vamos a ver el sitio ya finalizado con su área administrativa y el área del usuario. En primer lugar, la solicitud de reserva que vas a encontrar al final de este video, en esta página aquí te dice que debajo de este video encontrarás un formulario de reserva es solo para las personas que tengan las posibilidades de realizar este curso te ruego que si no puedes por una u otra causa, no reserves es decir, si no puedes costear la inversión de los cursos o del curso porque hay varios precios no reserves ok, ya que mediante esta base de datos es que me pondré en contacto con los colegas en el periodo de inscripciones vamos a ver a continuación un breve contenido de la oferta, de cómo se hace un e-commerce totalmente generado con Dreamweaver, PHP y MySQL en primer punto tenemos acá crear las tablas del sistema luego el registro de los datos, listado de los diversos ítems del e-commerce uso de triggers para validar formularios iniciando el desarrollo usando el server side includes navegando en la lista de productos, listado de productos en forma aleatoria manejando ofertas, creando las opciones de pago y crear la página de login y registro con activación automática por e-mail ahora, esto es a grosso modo lo que vas a ver es un curso que tiene 40 videos exactos y una duración de más de 15 horas en video tutoriales bien, vamos a parar aquí la presentación y vamonos a ver un momentico acá el producto finalizado aquí tenemos la página inicial administrativa donde puedes entrar todo esto está generado con Dreamweaver, ok con Dreamweaver y Developer Toolbox el Adobe Developer Toolbox por lo que se recomienda utilizar el Dreamweaver CS4 o CS3 para realizar este tipo de aplicación debido a que el Adobe Developer Toolbox para la versión 5 en el Windows 7 que tenemos acá ahora no la tengo disponible y bueno, si la tienes puedes entonces trabajar con la versión 5 no hay ningún problema acá tiene la parte del administrador que es quien va a alimentar todas las tablas que hay en el sistema para poder manejar el e-commerce el e-commerce es yo lo llamo e-commerce otros lo llaman carrito de compras otros lo llaman hoja virtual en mi terminología yo lo denomino e-commerce entonces lógicamente tiene que haber una parte administrativa que es la parte que ves acá acá estamos en el localhost en la parte local y tienes que autenticarte en este caso Javier es el usuario y el password es 123 le puedes colocar aquí recordarme aunque el Firefox por lo general te recuerda aquí estás bienvenido a la parte administrativa del e-commerce tú aquí puedes colocar un logotipo lo que te parezca pero recuérdate que esta parte solamente la maneja el administrador aquí te llama una página que se llama conectado php debido a que él por medio de la sesión identifica que te has conectado correctamente bien entonces aquí tienes los usuarios actualizar usuarios puedes crear usuarios nuevos ok cambiar las passwords entonces si regresamos acá podemos ver aquí la parte de la configuración actualizar datos del sitio entonces aquí tenemos los datos del sitio título palabras claves estos son los tags con los cuales Google va a indexar tu página descripción aquí tenemos el encabezado y el pie de página tenemos también acá el pie de página no se le acá simplemente porque lo cambiamos al final en la parte del usuario ya lo vas a ver ahora actualizar datos de cobro aquí tienen los datos de cobro el correo pago arroba video guión tutoriales punto net tipo de cuenta premium moneda en dólares recuerda que esto está estrechamente ligado con actualizar los datos de cobro por paypal tarjeta de crédito y paypal la forma de cobro acá de todas maneras tú puedes colocar como datos otros tipos de cobro tipo western union o tipo depósito bancario actualizar banners del sitio ok aquí lo tenemos operativo aquí son los banners que vas a colocar en la parte inicial y el título bienvenido a nuestra tienda virtual tenemos acá también en la parte de categorías incluir categorías tenemos la parte nombre imagen y descripción de la categoría luego la edición de la categoría aquí la ves en forma tabular hay ocho categorías en este caso cámaras celulares impresoras monitores mouse mp3 mp4 notebooks y webcam puedes editar o puedes borrar ok tanto arriba como abajo tienes por acá también la parte de los productos incluir productos ve que no le estoy colocando lo que corresponde a la parte de eliminar productos sino incluir y editar porque ya la parte de el editar trae para borrar directamente por producto entonces aquí escoge las categorías que están enlazadas incluye el nombre del producto la descripción la imagen las cargas el precio se lo coloca si está en promoción o no y se lo vas a mostrar que por defecto está marcado allí aquí tienes también la parte de la edición de los productos como te dije entonces puedes navegar dentro de cada uno de estos productos ve que yo le puse a todos los productos aquí como descripción Lorem Ipsum le coloque un banco de imágenes que eso se te suministra y aquí le puse que se vieran 50 productos por página pero tú lo puedes colocar a que se vean 30 productos por página y se van a activar los botones de navegación también aquí tienes filtro mostrar filtro ok entonces aquí te dice filtro y le digo categoría y dime muéstrame todos los celulares le digo filtrar y me muestra todo lo que son los celulares entonces todo lo que está funcionando 100% si ven y esto es la parte administrativa cerramos aquí la parte administrativa que simplemente se compone de estos ítems pero que tienes que desarrollarla poco a poco y tienes que ir comprendiendo eso poco a poco y nos vamos acá a la parte de el usuario esto es lo que va a ver el usuario lógicamente luego cuando tú hayas incluido tus categorías te van a aparecer aquí en el index en la página principal y si haces clic en una de las categorías te va a llevar a la categoría a navegar en cada uno de los productos si el producto ve que aquí este menú de categorías se carga con cada uno de los productos que tenga con la cantidad de productos que tenga en este caso le dice clic aquí a mouse y son cuatro productos quiere decir que si estoy mostrando tres productos por página quiere decir que aquí siguiente viene el número cuatro cierto aquí está entonces me voy a la primera página y por aquí puedo ver los detalles de cada uno de los productos ve que yo le puse como te dije loren ibson como título y loren ibson dollar amet elite una descripción cualquiera para cada uno de los productos pero queda de parte tuya colocarle cada descripción al producto ve que aquí está funcionando detalle del producto y acá te muestra el botón de paypal que te permite crear tu propio carrito de compras es decir no te limita a hacer una compra sino puedes crear un carrito de compras por ejemplo si yo le hago aquí clic en comprar al mouse este que ves aquí él te dice culmina el proceso de compra presionando el botón de abajo y te dice aquí arriba redirigiendo la plataforma de pago le hago clic en paypal y él me dice añadir al carro ve que él aquí va a esperar un momentico mientras se conecta aquí lo tenemos verdad ve que entonces él me manda a loren ibson número de artículo 44 70 cantidad 1 actualizar o eliminar y él me dice 70 dólares porque eso fue lo que yo le coloque yo le dije que la moneda era en dólares y que el correo era pagos arroba video guión tutoriales punto net aquí tú puedes configurar tu paypal y colocarle un banner entonces pero aquí yo dejé la dirección para que tú la vieras ahora ve que aquí él te dice continuar compra quiere decir que él te puede redirigir nuevamente acá nuevamente a la página pero él mantiene ese producto de 70 dólares vamos a suponer que ahora quieres comprar una impresora y entonces te muestra la categoría de impresoras comienza a revisar por acá ve los detalles o si quieres navegar en ella y te dice bueno me gusta esta impresora que está acá la número el ítem vamos a ver aquí en detalles el ítem de la impresora acá le hago clic en paypal y le añado son 230 aquí lo tengo ¿verdad? entonces serían el ítem 44 y el ítem 18 230 esto me da un total de 300 yo puedo continuar comprando y ahora ve aquí que te coloco los productos en oferta los productos en oferta son las novedades y son estos que vas a ver aquí yo lo puse que corrieran por acá como en un marquí que corrieran los últimos tres productos pero tú le puedes poner más esto significa que lo puedes tomar lo puedes tomar a ellos en cualquier momento suponte que quieres tomar el último el mouse color rojo que ves acá que ves acá le haces click y él se carga directamente de las novedades se carga aquí te da el detalle del producto y luego tú lo añades al carrito este es el pie de página que te había comentado que lo modifique al final para la vista del usuario final tú lo puedes mejorar incluso y aquí se ve 350 suponte que como ya estamos seleccionando de uno en uno el carrito acá de Paypal está hecho de tal manera el carro de compra está hecho de tal manera para que tú lo actualices suponte que quieres comprar de este mouse quieres comprar tres en vez de uno y ya te subiría en 100 la cantidad le doy aquí actualizar y en vez de 350 debería ser ahora 450 ahí está 450 e incluso puedes eliminar si no quieres llevar el primer producto puedes eliminar y te va a bajar en 70 dólares te quedarían 380 dólares elimino aquí 380 dólares y después que ya esté seguro de que voy a comprar tengo la opción de pagar o pagar con Paypal entonces utilizo cualquiera de los dos botones esto me va a dar la oportunidad de yo ver mi carrito de compra acá el resumen del pedido 380 dólares e incluso aquí también puedo actualizar o puedo modificarlo pero ya los ítems que ya has escogido en este caso el 18 y el 42 acá te va a salir la descripción que tú le indiques a cada uno de los productos que has escogido entonces 380 dólares y luego si tienes una cuenta Paypal te autenticas colocas tu contraseña pero si no tienes una cuenta de Paypal entonces puedes pagar por tarjeta de crédito directamente no es necesario que tengas una cuenta en Paypal y que tengas los datos de la tarjeta de crédito allí directamente entonces aquí escoges tu país colocas el número de la tarjeta la fecha de vencimiento el mes y el año los créditos de verificación que por lo general van al dorso de la tarjeta y colocas nombre segundo nombre apellidos dirección 1 dirección 2 ciudad estado provincia código postal teléfono y correo electrónico le haces revisar y continuar y luego procedes a pagar este proceso lo hace Paypal y cobra solamente la comisión y no almacena los datos de tu tarjeta de crédito ok entonces de esta manera es que trabaja nuestro e-commerce seguimos entonces con la presentación aquí la tenemos como te puedes dar cuenta este temario que está acá es muy resumido para la cantidad de opciones que puedes ver allí bien ¿cuáles son los requisitos para tomar el curso? primero conocer PHP y MySQL básico o intermedio tener conocimientos y conceptos básicos sobre el diseño tableless CSS y desarrollo de sitios con Dreamweaver CSS3 y CSS4 esto ya lo deberías saber si eres suscriptor a nuestros boletines gratuitos de javiermartinez.net conexión a internet y un equipo con al menos un gigabyte de memoria RAM ahora vamos al costo de la inversión el costo variará en función de los conocimientos de los colegas 127 dólares si deseas llevar el curso del e-commerce con nuestro curso completo de programación web con PHP y MySQL valorado en 67 dólares este curso completo de programación web ya es del lenguaje de programación como tal y es un curso que tiene más de 120 videos y más de 30 horas de capacitación entonces si escoges la opción número 1 de 127 dólares te vas a llevar por sólo 30 dólares del precio oficial por sólo 30 dólares el paquete de programación web con PHP y MySQL valorado en 67 dólares tienes la opción número 2 que es la de 97 dólares si deseas llevar sólo el curso completo del e-commerce con Dreamweaver CS4 PHP y MySQL es decir si te sientes en capacidad de desarrollar este sitio con las instrucciones que muchos se van a sentir tienes experiencia con el Dreamweaver conoces algo de PHP MySQL PHP MyAdmin etcétera entonces escoges esta opción que es la de 97 dólares le doy un precio especial de 67 dólares si ha adquirido un colega de los que le va a llegar este correo si ha adquirido otro curso de los nuestros es decir si ha adquirido un curso de Java un curso de .NET entonces quiere adquirir este curso bueno le sale con 30 dólares menos le sale a 67 dólares ahora para los colegas que adquirieron aquí se me fue una E adquirieron el curso de programación web con PHP MySQL valorado en 67 dólares en su momento el precio especial es de 50 dólares 50 dólares es decir no llega a los 127 dólares tienen 10 dólares menos 67 más 50 cierto 117 dólares la inversión antigua más la inversión nueva tienen que pagar solamente 50 dólares invertir 50 dólares bien entonces aquí tienes todo lo que tiene que ver con los precios tú escoges cuál de los precios es el que se adapta recuerda que no puedes escoger libremente si no has adquirido un curso de los nuestros no puedes escoger la opción de 67 dólares y no puedes escoger la de 50 dólares si no has adquirido el curso de programación web ok el curso vale 97 dólares a precio público ok recuérdate que después que finalices estos 40 videos vas a estar en capacidad de desarrollar ese mismo sitio que vistes solamente con Dreamweaver CS4 PHP MySQL y el Adobe Developer Toolbox yo te doy todas las herramientas para que lo hagas los scripts todo eso te lo doy para que puedas desarrollar tu e-commerce así tal cual como lo vistes ahorita ahora que pasa este precio de 97 dólares es un precio bastante razonable debido a que este sitio solamente ese sitio puedes luego mercadearlo en 5 veces más su valor de 5 a 10 veces más su valor y ten la seguridad que si eres buen diseñador si logras pulirlo mucho mejor lo puedes cobrar no en 5 veces su cantidad sino incluso hasta 10 veces la cantidad de todas maneras a ti nadie te pone el precio de tu trabajo tú eres el que le pones precio a tu trabajo dependiendo del valor que tú le des y lo que te haya costado realizarlo ok esta oferta de 127 es para los colegas que desean profundizar un poco más y desean llevarse el curso de programación web completo de 67 dólares por solo 30 dólares fecha de inscripciones desde el lunes 17 de octubre de 2011 hasta el viernes 21 de octubre del 2011 el cupo en esta convocatoria es solo para 15 participantes los cursos se liberan automáticamente al verificar su inversión como siempre los pagos se hacen si resides en Venezuela por medio del banco mercantil un depósito al banco mercantil si resides en el exterior por medio de Paypal si tienes cuenta Paypal por medio de tarjeta de crédito utilizando Paypal recuerda que no tienes que dejar recuerda que utilizando la opción de tarjeta de crédito en Paypal no tienes que dejar tus datos de Paypal esa es una nueva modalidad de hace unos ocho meses que tiene Paypal para no perder clientes con Clickbank y en cuanto a los colegas que no tienen tarjeta de crédito hasta este año hasta este año estoy trabajando con Western Union entonces puedes enviar su inversión dependiendo de los cuatro renglones que ya viste utilizando Western Union entonces el lunes 17 te va a llegar el enlace solo los que reserven porque no tiene ningún sentido de que yo les envíe un correo de inicio de reservas y otro de culminación de reservas y luego los esté molestando nuevamente diciéndole que ya comenzaron las inscripciones si ustedes no han reservado si ustedes no han reservado quiere decir que no están interesados o que no pueden realizar el curso entonces solo me comunico con las personas que han reservado bien mi nombre es Javier Martínez espero que con este curso de e-commerce con Dreamweaver PHP y MySQL sigas la formación y la confianza que has puesto en nuestros videos y en nuestra capacitación a lo largo de cuatro años en la red seguiremos trabajando por tu capacitación profesional para que seas cada día un profesional competente y bueno ya me comunicaré en su debido momento con las personas que hagan la reserva un placer haberte hecho esta presentación y será hasta otra oportunidad hasta entonces entonces y se